¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando empezaste a llorar, me mostraste lo que siempre quise evitar La imagen de nosotros, lo que no sé Me dijiste que es mejor morir sin ser lo que serías Porque no saldría todo como lo planearías Tú eres doliente, cosas malas que no quiero ver Me desguita los ojos de pedir que me vuelva a intentar Porque no te siento sincera Y también quiero volver a mentir A mentir No seas así Me decís al oído Son palabras tuyas Nunca fueron mías Veo que las aguas negras No demuestran lo que por mí Sentiste ¿Por qué la desierto sincera? 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 Lentamente oseré yo ¿Por qué la desierto sincera? ¿Por qué la desierto sincera? ¿Por qué la desierto sincera? En esta sábado En esta sábado En esta sábado Me pague No seas así, merecís al oído Son palabras tuyas, nunca fueron mías Migo que las aguas negras no demuestran lo que por mí Sentiste, no seas así, merecís al oído Son palabras tuyas, nunca fueron mías Migo que las aguas negras no demuestran lo que por mí Sentiste Migo que las aguas negras no demuestran lo que por mí Sentiste Migo que las aguas negras no demuestran lo que por mí